Para hablar un poco de uno de mis libros más leídos, se llama Amores tontos, que tiene seis ediciones, y que sí trafica, como lo decía Jorge Kubeluke en uno de sus comentarios, el tema de la poesía, y sobre todo, mucho recomiendo este texto, está acá, la historia del niño sin público, un hermoso texto, la verdad. Entonces, como lector lo digo, en el concepto de esto, ¿qué pasa con estos niños cuando están en dictadura? Aquí hay una metáfora sobre esa pregunta, ¿qué pasa con estos niños cuando los padres están como hipnotizados por un dictador, y no hay oportunidades también para estos niños? No hay un futuro, no hay una depresión buena. Lamentablemente, mi época escolar fue marcada por la dictadura de Fujimori, es lamentable que a la fecha, el día de hoy, su hija sea candidata nuevamente al sillón presidencial en mi país. Y dentro del texto, este poema, este cuento, que se llama Los niños sin público, la historia de los niños sin público, hay fragmentos, porque el tema de libros, que hay bastantes construcciones, me gusta mucho esta forma, este libro por eso exactamente. Y luego en la última partecita del cuento, que es una carta, carta encontrada de una niña impública. Vacilante, levantaste la mirada y te contraste con un cielo limpio. Temeroso, alzaste los brazos y tallaste con aire puro. Resoloso, soltaste algunas palabras y no recibiste los palazos acostumbrados. Caminaste once pasos, luego dos, recuperaste la autoestima. Llegaste a casa, la encontraste en polvo oscuro, no lloraste. Buscaste a tus amigos, tus familiares, tu amada, tus animales, encontraste a la mitad, no temblaste. Escuchaste encenderse una radio, una voz mezclada con llanto mencionaba tu nombre y de muchos más compatriotas. Entendiste por fin lo que sucedía. Volviste tu rostro a los que te acompañaban. Miraste dentro de tu corazón, que sentiste sin ningún peso. Viste un portal extraño. A través de este se veía el resto de tus compatriotas felices. La dictadura había concluido. Tú habías caído. Otros sobrevivieron. La democracia había vencido. Tu espíritu reposó por fin en paz como en el mío. Hay una comisión de la verdad que trató sobre esta lucha, esta guerra que sufrió el Perú en los años 90, entre el terrorismo y el mal manejo del Estado. Lo que fue que le estimó en el sentido también de asesinar poblaciones como militares. Deja un cuadro, te digo, de 300 niños desaparecidos. Que recientemente estén incinerados o en fosas. Y bueno, los padres y la madre de las familias nunca lo van a encontrar. Muy aparte de ese cuento, Amores Tontos habla de otros cuentos relacionados a los tropos de amores y que les puede gustar, les puede encantar.